Y para la gran provincia de Molochil Con mucho cariño La gran banda Y hasta el sur Con mucho cariño Y para la señora Lumbita Mendoza Y Lumbita García Con mucho cariño Y nos vamos a su vivencia Santana La Guaitando La Guaitando La Guaitando San José de los Chavillos Molochil La Guaita La Guaita Guayacaya San Damián La Tierra de los Molochil Salud Salud Oscar Luzano Felipe Chamburín Con el solo Y se va a tiempo María ¡Gracias! 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 ¡Señora de la Comunidad! ¡Baila, baila! ¡Encanto no es! ¡Votero a Banca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!